Alicia Machado también es noticia va a demandar a su compañera de Masterchef Colombia por difamación todo este revuelo que ella que hubo hace que ya comentamos en el programa donde ella acusaba de fue víctima de xenofobia y bueno la gente no se hizo esperar las respuestas no se hicieron esperar y la estaban acusando a ella de proxeneta por lo que ella decidió ya lo dijo en el gordo y la flaca dijo que ya me reuní con mis abogados y vamos a proceder legalmente por estas acusaciones de proxenetismo que me está haciendo mi con fíjate que Alicia Machado también está de invitada y de participante y de Masterchef Celebrity México que va a comenzar creo que la semana que viene dentro de dos semanas ah sí obviamente pues obviamente pues volvemos a las películas de Pita y no Melar de los Juegos del Hambre todo está conectado son los Juegos del Hambre vivimos en los Juegos del Hambre y eso se nota en muchas de las acciones Javier algo que quieras decir para finalizar este episodio de verdad si te mandaste creo que este fue el episodio donde volví al pasado de la catarsis ajá este de verdad pero es que atacaron me atacaron en la en la creatividad me atacaron me atacaron allí este y eso no lo puedo perdonar y más en países con dinero eh y que vengan con la excusa por favor ay que si el COVID ay me van a venir con cuentos a Walt Disney pero ya ok lo voy a superar con cuentos a Walt Disney aquí que sin agua sin luz con COVID o sea y todavía la gente nos exige que ganemos en mis universos y todavía la gente se burla y humilla a una candidata porque no ganó a pesar de todo lo que ¿no? de todo lo que lo que ocurre quiero un mero saludo a ¿qué ocurre amigo? te voy a mirar por un lado no no estoy como estoy como el famoso artista este que hace los memes de